Sin conocerte ya te amaba Yo fui feliz con tu llegada Cambiaste mi vida, le diste sentido y valor a mi corazón Ver de crecer y ser feliz es esa terapia que a mi me hacía falta Tu dulce sonrisa es mi motor para seguir Mi niña bonita, mi dulce princesa Pueda que yo no sea la mejor Pero mi amor por ti es sin condición Tu eres en mi vida una bendición Y quiero que sepas que por siempre Mamá te amará con todo el corazón Tú eres la expresión del amor de Dios Eres tan perfecta, mi princesa Tú eres mi expresión del amor de Dios Eres tan perfecta, mi princesa Mi niña bonita, mi dulce princesa Pueda que yo no sea la mejor Pero mi amor por ti es sin condición Tú eres en mi vida una bendición Y quiero que sepas que por siempre Mamá te amará con todo el corazón ¡Eres mi跳 ¡Gracias! Gracias.